Gobernación del Beni Alex Ferrier, gobernando con las provincias Agradecer a todos los municipios que han hecho posible llegar Llegar con mucho compromiso, con mucha valentía Y con mucha gana de aprender, de llevarse los conocimientos Para impartir en cada uno de sus municipios Y de esta manera poder enfrentar los retos que tenemos De emergencia a futuro Quiero agradecer a todas las instancias que han hecho posible Este taller como Tarot, Previsión Mundial y otras entidades Que en coordinación con nuestro gobernador y el CDG Y la Secretaría de Desarrollo Humano Se ha llegado a un final feliz Porque todos los municipios se están yendo tranquilos Y muy airosos del conocimiento recibido De la socialización impartida Y también ellos se comprometen a socializar en sus comunidades Muchas gracias a todos ustedes por haber venido Ante diferentes problemas que se han tenido Pero han estado presentes Y decirles que CDG está a sus órdenes La unidad con coordinación con Defensoría también Y así podamos llevar un trabajo coordinado Con todos los instrumentos e insumos Que ustedes han podido obtener de este taller Muchas gracias y que Dios los bendiga Y que su trabajo sea de aquí en adelante lleno de satisfacciones En esta oportunidad hemos tenido el gusto De ver la conclusión de un taller departamental Con la participación de todos los municipios A nivel del departamento del Beni Y en el cual hemos tratado especialmente El análisis y la atención a personas vulnerables Especialmente en situaciones de emergencia y desastre En este proceso como acto de compromiso Tenemos que todas las personas asistentes Van a tener un periodo para poder replicar esta acción A nivel de sus municipios y comunidades Situación que nos permite llegar a más personas capacitadas Y por ende poder aplicar y atender mejor a las personas Cuando se produzca un evento adverso Agradecido con la gobernación, con el CDG Con el gobernador Por este evento, por este taller de capacitación Que nos ha servido como municipio de San Andrés Presente Para poder sacar provecho en las situaciones de emergencia Para que nosotros como municipio Por medio de las unidades correspondientes Ya sea el IND, Defensoría de la Niñez Y la unidad para personas con discapacidad Podamos trabajar de manera conjunta Y poder ofrecer mejores servicios Para las personas danificadas en caso de emergencia Les estamos muy agradecidos Y lo único que nos queda es hacer la réplica En nuestro municipio, a las comunidades Y para que las demás personas de nuestro municipio También tengan conocimiento sobre este importante taller Gobernación del Beni Alex Ferrier Gobernando con las provincias